y no iban a hacer pollo pues al final falta todavía una arroba de pollo arroba y media de carne y aquí que pasa aquí pues es que no, no, pero está la volada tapando es que aquí no quiere, no va es que siempre levanta con el vapor solo es de comprar la plancha pero la venderá yo yo veo voladito como candelita tiene que ver también como que está tapada esta tubería porque la llama es más pequeña es cierto, está como está tapada hay que decirla así usted es carnecita y usted que puede cocinar pues yo puedo cocinar de todo menos carne carne nunca es es que no, es que vaya no, le digo yo si usted me dice hágame tal cosa yo se lo hago, verdad pero si ya me dice hacerme una carne así y así no porque en la casa nunca la carne nunca la comimos o sea que usted es un vegetariano si, no me ves el cuerpo pues no me ves el cuerpo, la figura y todo no, o sea que vos de todo preparas de todo, menos carne y si te digo yo, hacerme una sopa de pollo, una sopa de pollo de una te la hago una sopa de pollo de una te la hago no, nunca lo he hecho, ni lo había escuchado ah bueno, solo en tu video que fue un fracaso supuestamente tu receta mira, hasta el número me estaban pidiendo yo te lo digo si yo sé cocinar lo vas a comprobar en los inútiles en los inútiles? ajá porque no me voy a la cocina vaya o sea un día te dejamos en la cocina vaya a mí me deja cargo de todo vaya van a probar mi sazón la verdad si me arrepiento te he conocido así hacemos una sierra que tengo yo así hacemos a veces las planchadas ya en la bucana mira se pone bueno con sodita así andiaba no, hacía hago todavía con sodita ajá que chivo cuando no eras mandilón pues jajaja porque ya me gusté hija yo sigo siendo quien soy no he cambiado viejo porque antes no he invitado ahora ya no ahora ya tengo responsabilidades me entiendes don pay no me recuerde eso como los niños agaba don pay cual no tengo niña el día de mañana cuando sea cierto chilito asado vaya chilito asado diablo Felipe, chilito asado no, gracias no, pero solo medio se quemó hay un chilito es cierto yo no me voy a manila chilito esto es el último porque no va a quedar picante vamos a ir a ver cómo van por acá y aquí cómo vamos vamos bien, siento yo ¿qué estás viendo? estoy haciendo vegetales es que a ver si sabe la uva si, si no, si es que lo que pasa es que quiero dejar espacio aquí porque ahí vamos a ir para el pastel y todo eso entonces si hacemos la uva va a quedar muy topado aquí vamos a seguir con la carne porque esto sí es interesante que voy a estarmos haciendo que tu mamá se llama niña gris si ahora yo vengo improvisando vengo haciendo la carne asada porque yo voy a decir que tú la haces bien y ya viene, viene, viene viene Felipe y ahora yo le voy a dar un bling bling ey ey y aunque esto sea el fin y esto tiene que ser al fin aquí improvisando con Don Pay ahorita va a tirar él una rima el amigo me ha dicho que tiene una rima que era yo que te digo yo si puedo en la cocina ahora yo te explico todo lo que hay ahora 8 por 5 vamos a cocinar ey no somos 3 somos 4 y ahora viene Felipe haciendo haciendo porque quiere una carne a 3 dólares y saben que esto es para regalarlo a las personas ¿me entiendes? ay perdió si tú dices que es de darle a las personas entonces hay que llamar a toda la zona vamos vamos Felipe me la quieres probar viejo está bien prebemela porque la carne está bien agárremela estamos aquí cocinando con mis 3 hermanos estamos aquí porque ya tenemos hambre pero no nos toca comer con Felipe pero la gente nos come mejor con el chambre este don pecho está de rimar Felipe tú solo quieres imitar dale Felipe su turno demuestrale a la cámara para lo que sabes tú si viene Felipe habla ahora vaya Felipe dale vaya yo a la campanita que quiero escuchar voy a improvisar vengo aquí le voy a pasar el mando a la campanita ah no yo no puedo y siempre ella va a rapear como que grita esta muchachita tírale el vlog a la camarita ella ella está mudita gente ella está mudita hay que darle parrandita yo estamos cocinando carnita con la gente del 4k bien unidita para echar más pancita para echar más pancita está saliendo mucho la grasita vamos a pegarle más tarde una buena lambidita y mañana ver una buena corridita no te puedo decir como dije ella es la carnita solo fíjate como tienes esta barriguita uy ve debe estar haciendo sí porque está tirando mucha salida nos alejamos un poquito de la carnita porque me da mucha tentación y me la puedo comer todita ay no pongan ese ritmo porque lo va a copyright y ahora viene ahora improvisando pónganlo lento porque yo voy corriendo no puedo improvisar ya 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 se los damos en 3 2 1 tiempo hola hola dale 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 voy a improvisar la Angie se los damos en 3 2 1 quiero carne yo también eh eh aquí viene nitrógeno ah ahí va porque saben qué aquí les va a explicar el flow como lo tiene paterna venimos aquí a hacer la carne aquí a la presa con mucho mande porque ya no sé qué decir y ahora le paso el mando a mi hermano Heidin hubiera dicho miran ahí viene Heidin ahí viene Heidin parece mi hermano mi hermano aquí viene campanín la mera la mera la mera la bestia ahí viene la que la bestia como ustedes la bestia aquí estamos dando la carnita en la planchita con el señor espere que me pase una cosa que se trabó la pollita échale la culpa a esa pollita que se le atravesó a usted chaparrita heidin 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 estamos haciendo carnita en esta planchita a la vez se le atravesó la pollita pero con eso eso no significa tú sí hermanita pero si se ve rica esta carnita ata con la sangrita esa sangrita que a mí me derrita pero yo que quiero escuchar es a la heidita que no me ocurre heidita demuestrale demuestrale que él sí sabe y decirle ya en rapea no sé qué decir pero dale improvisar ahora vengo a improvisar una vez más aquí estamos en la presa esta carne se ve rica así como se ve la campanita estamos todos en la presa yo mira fey volteando con mucha destreza y le quiero pedir un consejo por favor quítemele muy bien ese pellejo sí quiero agarrar tu consejo porque si no nunca voy a llegar a más viejo eso fey está viejo ya está viejo ya está un poquito pasado pero lo que ha aprendido no lo ha olvidado el viejo nos sigue enseñando muchos consejos y por eso le tengo mucho respeto otra vez a mi viejo es cierto es cierto él está un poco pasado pero vos estás pasado pero de peso porque él come mucho queso ya se metieron con este quitarle hueso no se lo vamos en tres he venido a preguntar qué es lo que van a celebrar nada me gusta porque pelle va a cocinar ahora este chico me viene a fracasar ahora yo te digo enseñame a cocinar solo estás haciendo carnitas ven yo te enseño y te llevo a comer alitas tú dices que es una simple carnita pues yo creo que tus manitas ni siquiera le han tocado ya van dos veces que mandamos a la sede por una espátula la primera se equivocaron y la segunda también pero vos te culpas de la norma yo te culpas que ese maestro tenga malas cosas en la cocina y es que cuando él hace su comida todo se le quema y orina oiga pey oiga pey tan normal los viejitos todos se les va olvidando me pregunto a quien mandaron será algún pando que tipo de gente es esta la que tenemos en la cabeza no sé tú que es lo que piensas pero yo solo pienso en toda la carne que voy a comer esta tarde yo yo con la chica fresa estamos estamos hasta el todo el todo el todo el